En el municipio de Sonzón se llevó a cabo una jornada de educación económica y financiera para la bancarización de las mujeres. Estas jornadas vienen siendo promovidas por la Secretaría de las Mujeres de Antioquia en alianza con el Banco Agrario de Colombia. Esta es una estrategia a través de la cual queremos llegarle a las mujeres del municipio. Primero, para decirles cuál es el enfoque de género que la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación está manejando, un enfoque de igualdades en donde las mujeres hoy tenemos que entender que somos iguales a los hombres y que en esa misma dimensión tienen derecho a acceder a sus propiedades, a la posibilidad de que todo esté a nombre suyo, su cuenta bancaria, su casa, su carro, su moto y no a nombre de otras personas. Las mujeres históricamente siempre se han comportado bajo una situación en donde los demás son primero y las mujeres son después. Desde la oficina de la mujer y ahí con la doctora Aura Cardona, gestionamos este encuentro, esta capacitación para las mujeres de Sonzón. Asistieron más de 250 mujeres, se les hizo una reunión para la bancalización, para saber que podían ahorrar, que todos podemos ahorrar, no importa cuánto recibamos mensual o diario y desde la gestora social se les regaló a cada una mil pesos para abrir su cuenta. Una cuenta que los movimientos no tienen ningún valor y que pueden empezar a ahorrar para sus hijos, para la Navidad, para sus proyectos de vida. Esta jornada contó con la intervención de los asesores en microfinanzas del Banco Agrario de Colombia, en la que se trataron temas como la importancia de los presupuestos, el ahorro y los servicios financieros. El Banco Agrario tiene una cuenta preferencial que va con cero cuota de manejo y cero costo, cualquier persona de bajo ingreso puede acceder a la cuenta. En la oficina de Sonzón, nuestro asesor Andrés Felipe es el encargado de darle toda la información a estas personas, a partir del día de mañana las personas se pueden acercar para aclarar cualquier inquietud que tengan con respecto a los productos. Desde la Administración Municipal y la Oficina de las Mujeres se viene trabajando desde el principio de año, usted lo sabe, por la participación de la mujer y por la equidad de género, para que todas estas mujeres que de alguna manera no tienen ingresos, que quieren fortalecer sus propios negocios, puedan acceder a créditos y puedan trabajar y tener ingresos y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Esta jornada de bancarización también se viene realizando en los municipios de Caldas, Caucasia, Yarumal y Santa Fe de Antioquia.